No me mezcles a Dios que lo quiero a la roca Con la misma postura que el mundo alborota Apostaron en mi contra porque no era cool Pero sin miedo le di full Porque vamos pa' encima Vamos pa' encima Aunque parezca muy alta la colina Vamos pa' encima Tu valor no depende de lo que opinan Vamos pa' encima Aunque parezca muy alta la colina Vamos pa' encima Tu valor no depende de lo que opinan Me tiraron tierra y con ella hice mi jardín Ando breaking bad luchando con Stranger Things Trataron de evitarme pero estoy en repeat Pensaron que era suerte y le dimos un tripit Eso hizo más en mí de lo que yo pensaba Yo no estaba apto pero conmigo él contaba Tomo el control de lo que a mí me controlaba Y como Uber me llegó a donde necesitaba Vamos pa' encima Más que el dinero todo tu estima Pa' mí la CIME disciplina Consistencia la rutina Mi familia medicina Su palabra vitamina Creciendo mientras camino Olvídate de lo que opinan Vamos pa' encima Vamos pa' encima Aunque parezca muy alta la colina Vamos pa' encima Vamos pa' encima Tu valor no depende de lo que opinan Vamos pa' encima Vamos pa' encima que subestima la bola y la crítica ya ni me lastima antes estaba en el frente y hortamos encima en la tarima el año como pensí más que nada te oprima se enteraron que rayan venía con práctico se puso frío el clima dios me dijo que tire la red todo es posible para el que cree al subestimado le dieron el pasillo ahora me dicen el 23 usaron lo malo conmigo me intentaron detener quisieron silenciar mi voz aunque me quieran bajar dios tiene planes divinos me mostró el camino hacia la cima y me iluminó usaron lo malo conmigo me intentaron detener quisieron silenciar mi voz aunque me quieran bajar dios tiene planes divinos me mostró el camino hacia la cima y me iluminó vamos encima vamos encima aunque parezca muy alta la colina vamos encima vamos encima tu valor no depende de lo que opinan vamos encima aunque parezca muy alta la colina vamos encima vamos encima tu valor no depende de lo que opinas Sima, pa' ti, pareja muy alta la Sima, pa' ti, no te lo dejes de ver Sima, pa' ti, pareja muy alta la Sima, pa' ti, no te lo dejes de ver Sima, pa' ti, pareja muy alta la